Cada fin de semana el Parque Nacional Volcán Masaya recibe la visita de cientos de turistas nacionales y extranjeros, esto por su impresionante mirador al cráter Santiago, desde el cual se puede apreciar una increíble panorámica. Está lindo, precioso, era una ilusión que teníamos todos venir a conocer el volcán. Bueno, nosotros pensamos ver diferente, pero cuando uno no conoce, pues, como dicen, hasta no ver, no creer, no ha desquitado. Vale la pena, es un paisaje bellísimo. Pero la emoción no termina aquí. Al caer la noche, este cráter ofrece un completo espectáculo con su popular lago de lava, el cual es su mayor atractivo junto a sus distintos miradores y senderos acondicionados para los turistas. Era una ilusión que teníamos de venir porque no conocíamos y me parece maravilloso. ¿Vos les recomendás a otras personas que pueden venir aquí? ¿Por qué? Sí, claro, porque es un lugar encantador. Y, bueno, para los que no han venido, pues les recomiendo que vengan. Con imágenes de Roberto González para Multinoticias, les informó Joshua Chiriboga. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.